Vamos a ver, yo puedo ir por la vida, esto soy yo que camino y digo, recuerden lo que he dicho antes, yo crezco en la medida en que ingreso creación en mí, o de alguna forma, al revés, yo crezco en la medida en que me vierto en la creación, es igual, el momento es el mismo, yo me doy a un sediento y el sediento se mete dentro de mí y crezco, eso es lo mismo. Bien, entonces hay una interacción entre el hombre y la creación, el hombre es lo que crea y el hombre es a la vez lo creado, y la creación es aquello que recibe el favor del hombre y a la vez el que retorna al hombre el favor. Esta creación va moviéndose en mí y yo en ella y voy avanzando. En la medida en que avanzo yo puedo ir, como decíamos en antropología, por la vida, haciendo que todo aquello que me envuelve con una circunstancia, yo lo interprete como algo inferior a mí y que yo debo ingresar en mí, lo cual estaría bien dicho, pero ingresar en mí, ahora viene lo malo, como una posesión, como tener, tener. Es, por ejemplo, el caso de que cuando yo digo, yo tengo un cuerpo, esto es un pecado mortal, yo no tengo cuerpo, yo soy un cuerpo. O es que el cuerpo no es mío, es que lo que tengo no es mío, se supone que yo soy un ser que tengo cosas, ¿verdad que sí? Y yo digo, yo soy un ser que tengo un alma y tengo un cuerpo. ¿Y quién las tiene? Tú tienes alma y cuerpo, ¿y ese tú quién es? ¿Un clavo en la pared? Yo, yo, soy alma y cuerpo, no tengo alma y cuerpo. Y jamás el cristianismo lo ha dicho. No, eso no se puede decir. Las cosas en la vida no son tenencias. Aquel que va por la vida diciendo, hay dinero, procuraré amontonarlo. Esto es una posesión. Esto no ingresa en el hombre, tenerlo en cuenta. O sea, que se puede organizar toda mi vida, vean la línea, miren la línea, esto se entiende de forma dinámica, una línea que corre. Yo paso de cero años a ochenta años caminando y engordando. Claro, si yo me muero como nací, no me salvo, me he perdido. Yo me he de morir, pues habiendo logrado infinitas alturas que no tenía cuando nací. Yo voy por la vida y digo, hay dinero, lo haré mío. Es posesión. Hay felicidad, trabajaré para almacenar felicidad. Hay poder, procurar hacerme con el poder. Hay placeres, procuraré disfrutar de los placeres. Hay haciendas, procuraré comprarme seis o siete haciendas. Esto se llama tener. Bien, ahora supongan ustedes una persona que organiza toda su vida, toda su vida, hacia el tener, vida a tener. Toda esta persona, fíjense, supongo que tiene éxito además. Yo voy por la vida y digo, pues yo me propongo tener dinero. Bueno, y cuando tengo sesenta años, pues tengo mil millones de dólares en el banco, muy míos. He organizado toda mi vida hacia la mitad de los dólares. Como me ha quedado tiempo, luego he dicho. Y además de los dólares, como buen banco que ya soy, quiero poder y con el dinero procuro hacerme unos votos y a lo mejor me hacen incluso jefe del Estado. Y bien, he apuntado toda la vida ahí. Además, quiero tener amigos que me ayuden y me apoyen. Bueno, yo oriento mi vida a ganarme amigos. Y llegaré a los sesenta, sesenta, ochenta años en que tendré mucho dinero, mucho poder, muchos amigos. A lo mejor encima en mi depósito tengo muchos placeres gozados y muchas desgracias evitadas gracias a mi poder y a mi dinero. Toda mi vida se ha organizado para montarme en torno a mí unos castillos de seguridad que son poder, dinero, placer, seguridades. Muy bien. Esta es mi vida. La gente que lo mira y que me ve, pues me admira. Fíjate lo que ha montado este hombre en sesenta años. Es admirable, ¿verdad? Bien. Y ahora viene la muerte. Plin. Y todo eso. No queda nada. Bueno, pero es que toda mi vida estaba organizada para lograr esto. El fruto de mi vida es los mil millones, el ser jefe del Estado, el tener amigos en todas partes o enemigos, el tener bancos en todas partes. Esta es mi vida. Este es el fruto de mi vida. Me muero y me lo quitan todo, ¿verdad? Pues ya ves. Yo me muero. Como mi vida era el montón de castillos de fuerza que me he montado, cuando me quitan la vida, me lo quitan todo. O cuando me lo quitan todo, me quitan la vida. Yo me muero. Esta es la muerte del pecador. En cambio, si yo hago la vida ser, y el ser siempre la otra parte, porque más allá de la muerte está el ser verdadero que es Dios. Dios está más allá de la vida y de la muerte. Es la vida. Yo puedo organizar mi vida y decir, yo tengo una vida, unos años de vida, con un alma y un cuerpo que soy yo. No tengo alma y cuerpo. Soy alma y cuerpo. Ese alma y cuerpo se enriquece gracias a la relación con el exterior. Bueno, pues yo voy a montar mi vida de forma que por donde pase yo, pues quede un rastro de alegría. Y que por donde me acerque yo, amanezca un poco más el día. Y por donde esté yo, pues se seque alguna lágrima. Y que cuando yo diga una palabra, la palabra suene nueva y buena. Y que cuando me acerque yo, la gente vean hacer la amistad y hago como meta de mi vida, esta meta. Digamos, la sensibilidad, la alegría, la paz, el bienestar, la esperanza, la mirada dulce, la ternura. Esta es mi vida. Viene la muerte. ¿Qué se lleva de todo esto? Si cuando llega la muerte te lleva algo, ese algo no eras tú. Era lo que tenías. Y si tú no eres más que lo que tienes, cuando te quitan lo que tienes, te mueres, te han matado. Ahora, si tú no tienes nada o tienes, pero lo que tienes lo eres, como la muerte no mata nada de lo que es, tú no te mueres. Cristo tiene toda la razón del mundo. Uno puede organizar la vida de tal manera que cuando se muere, al llegar la muerte se lo lleve todo. Este se muere. Como no es más que lo que tiene y le quitan lo que tiene, ha desaparecido. Pero tú puedes organizar tu vida de forma que todo lo que tienes se transforma en ser tuyo. Y como llega la muerte y no toca el ser, entonces todo lo que tú de verdad eres, la muerte no lo toca. No te mueres. Te vas con todo lo que tenías. Si haces esta vida no una tenencia, sino una esencia, y vas traduciendo en sonoridades interiores, en luces interiores, en sensibilidad, de golpe te pasan a la otra parte y dices, anda, esto es lo que yo cultivé toda la vida. Si esto es lo que yo deseaba y no lo sabía, si yo caminaba hacia aquí, ahora me encuentro en casa. Pues ya está. ¿Qué es lo que te han matado? Nada. O sea, tú puedes montar la vida de forma que todo lo que vas pasando en la vida te acumule ser definitivo. Y cuando llegues a lo definitivo, el ser que tienes, como es definitivo, está en su casa. No te has muerto. Ahora, si el único paisaje interior son tus montañas y tus dineros y tu hacienda y tus amigos y tu familia, como la muerte inexorable corta todo esto, al pasar la frontera te encuentras en la soledad y en el extranjero. La moneda que traías no funciona, que no, que no funciona. El poder que traías, ya puedes decirle a San Pedro, es que yo fui el rey de España, dirá, hijo mío, como si fueras el barrendero último de Madrid, da igual, da igual. No, aquí el rey de España no manda nada, no manda nada. Es que yo fui, yo si quieres, San Pedro te puedo comprar dos lotes de barcas para pescar bien, pero si aquí ya no pescamos, no hay forma de corromper a nadie. Es que te han cambiado el paisaje. Pero pues la muerte, ahora se entiende, si tú vas por la vida, haciendo de la vida vida, cuando entres en la vida, estás en tu sitio, no te han matado nada. Ahora, si vas haciendo de la vida tenencias que la muerte se lleva, cuando te mueras, te lo barren todo y te encuentras totalmente desprovisto. Bueno, con ello hemos intentado pasar la idea de que esta vida ha de transformar las tenencias en esencias. Esta vida progresa en la medida en que lo que tienes dentro de ti es traducido en ser. ¿Tú tienes un buen paisaje alrededor de tu chalé? Pues si este paisaje te hace más tierno y más bueno, no te preocupes, te lo llevarás. El que tiene, todos tenemos algo, ha de convertir el tener en ser. La pregunta es esta, tú pones dinero en un banco y se devalúa. Y que habías puesto 10 millones y al cabo de 3 años son 8. Dices, hombre, es que encima me comen el dinero, claro. Como cuando te compras un traje al cabo de 2 años, o la polilla, o el uso, lo ha de silachado. Bueno, esta es la vida justamente, y te preguntas, ¿y dónde colocaré yo mis bienes? De forma, cito un texto que entenderán enseguida. ¿Dónde colocaré yo mis bienes? Mi dinero, mi traje. ¿Dónde la herrumbre y la polilla no se lo coman? Ya tienes la respuesta. Esto lo colocas en manos de los pobres, no significa el pobretón cualquiera, ¿no? No, en manos de gente necesitada, un hermano que necesita una alegría, un hermano que necesita que le seques una lágrima, que necesita que pasees esta tarde una hora con él, lo has puesto en manos de los pobres. Ese traje, ese dinero, ese tiempo que tenías, y lo has puesto en manos de los pobres, en sus manos lo que tenías se transforma en lo que eres, esencia. Y cuando llegues al cielo, todo esto te empuja a la morada del cielo. Por tanto, poned vuestros tesoros en las manos de los pobres, para que estos los transporten al cielo, donde el orín y la polilla no comen ni devastan. Es aquí una palabra muy buena, ¿verdad? Que bien dicho. O sea que todo lo que tenemos lo podemos llevar con nosotros, sí, si lo transformamos en ser. Porque arriba solamente hay ser, no hay tener, hay ser. Pero se puede transformar, se debe transformar. ¿Cómo? En manos de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? La viuda y el pupilo de Santiago. La gente que te necesita. Y siempre hay alguien o alguienes que nos necesitan, y mucho. Como ven, el compromiso con la creación es la que nos hace que lo que tenemos se transforme en ser. Lo que tenemos no nos acompaña más allá de la muerte. Lo que somos, sí. Pero lo que tenemos se puede llevar más allá de la muerte si se ha transformado en ser. Y se transforma en ser aquello que tenemos y quedamos. Lo que hemos dado pasa de tener a ser, de ser tenido a ser sido, a ser nuestro. Yo construyo mi ser en la medida en que lo que tengo, lo doy. Por esto, San Mateo pone siempre el verbo dar. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Tuve, estuve en la cárcel, fuisteis a verme, o sea, me disteis una visita. Esta es la respuesta. Dar transforma el tener en ser. Bueno, con ello hemos dicho que esta barrera es totalmente artificial. La vida, cuanto más vida es, más transforma tener en ser. O más tiene ser transformado ya desde el tener. Y cuando llega aquí, como el ser es la vida verdadera, la muerte no es más que la vida enredada en el tener, traducida ya en vida en ser, que es la vida eterna. Y entonces aparece la parousia.